Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Si ayer tenía sueño, hoy tengo demasiado sueño Y cuando tengo mucho, mucho sueño Suele estar de un extraño humor en el que me quejo de todo mucho Como un señor de 87, 88 años Para los demás pasa a ser gracioso, pero para mí es muy molesto Lo digo por si me empiezo a quejar No sé si porque tengo la vista muy cansada, pero no veo nada Nada Y la luz que tengo delante me hace tan mal a los ojos Que no estoy viendo muy bien la pantalla No sé si me están viendo oscuro, no sé si me están viendo a mí Si no, no sé Estos son los típicos días o típicos vídeos que hago Estos son los típicos vídeos que estoy haciendo En los que todo el mundo debería verlos Para saber que en realidad no estoy diciendo que soy ni un iluminado Ni nada por eso Por el estilo Porque básicamente Estoy en mi peor humanidad Así que Estoy lleno de arena Y Tengo el pelo como si fuera El culo de un caballo Lo voy a decir así, lisa y llanamente Vamos a empezar con el tema del día de hoy Caricias Que en realidad venimos practicando las caricias todos los días Porque Todo el tiempo Todo el tiempo estamos En cada alineación Hacemos las caricias al cuerpo Para que el cuerpo se dé cuenta De que estamos haciendo esto Para él Y Lo vuelvo a decir Por si alguna vez no lo expliqué O alguna vez no lo escucharon La intención de ¿Por qué acariciamos el ¿Por qué acariciamos el cuerpo todos los días en la alineación? Es porque Justamente se relaciona con el tema de hoy Y es que El cuerpo Asimila muchísimos datos Del mundo externo En función Del sistema tegumentario El sistema tegumentario Es todo lo que tenga que ver con la piel Y los tejidos que rodean al cuerpo Tegumento Viene de la palabra tejido Algo que está tejido Entonces Cuando acariciamos el cuerpo Es como si Todo el cuerpo Se pusiera alerta A recibir Esa información El sistema nervioso Central Empieza a recibir los datos Las caricias A través de las caricias Empieza a recibir los datos Y Distribuye esa información Por todas las partes Del cuerpo Bien Entonces El concepto De la caricia Se relaciona A que la mayor cantidad De la información Que recibimos Día a día Se procesa A través de La piel La piel Absorbe La mayor cantidad De datos Constantemente Del ambiente Interactúa Constantemente Con lo externo Entonces La mayor cantidad De información Que recibe Nuestro sistema nervioso Pasa primero Por el filtro De la piel Del sistema tegumentario Y por esto Cuando tenemos que Distribuir Por todas las partes Del cuerpo Una información Utilizamos las caricias Como una forma De expandirlo A cada célula Del cuerpo Bien ¿Y por qué surge esto? ¿Por qué es la piel? Porque como escribía Hoy en el post De las caricias La forma en que nosotros Recibimos información Se da a través De los cinco sentidos Como ya lo hemos explicado En otros videos anteriores En los que hablé De cada uno De los sentidos En este momento Si fuera Un youtuber O tuviera Una mínima noción De cómo funcionan Estas cosas Estaría diciendo Clic aquí Para ir a ver ese video Pero no tengo La menor idea De cuándo lo hablé Así que Disfruten buscando No tengo idea De cuándo fue Ni nada Entonces creo que Esto está en el post Si lo buscan Por fecha Tiene que estar Cada uno de los sentidos Entonces Básicamente Hablamos de cada uno De los sentidos Y cómo Son los sentidos Los que nos traen La información A nuestro cerebro Nuestro centro De operaciones Centrales Pero qué sucede Se acuerdan Que los sentidos Son cinco Los sentidos Son cinco Oído Visión Olfato Gusto Y tacto Vamos a sumar La información De todos los meses Son cinco sentidos Y en otras dimensiones Estos cinco sentidos Se siguen Amplificando 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 Y dependiendo De la dimensión Entonces Los sentidos Se expanden De tal manera Que parecen Sentidos diferentes No es que sean Sentidos diferentes Es que son los mismos Cinco Amplificados En otro Punto de vista ¿Qué sucede? Que Cuando Si nos ponemos A pensar bien Biológicamente Un humano Empieza a desarrollarse Durante nueve meses En un útero materno Si Se empieza a desarrollar Un humano Durante el primer mes No se consideraría Humano Se consideraría Se consideraría Una conjunción Celular Con alma ¿Qué da alma? Energía Y como Una conjunción De células Tiene energía Entonces Es un ser Con energía ¿Se considera un ser? Sí Es un ser Con energía Pero hasta La quinta semana No se considera Humano Porque no tiene Un registro Literal Propio Como individuo ¿A qué me refiero Con esto? A que Ese conjunto De células Hasta la quinta semana No empieza A crear Sinapsis No empieza A hacer Sinapsis Es decir Conexión De células Neuronales Por lo tanto A partir de la quinta semana Se convierte en Humano Y empieza a tener Registros De memoria De memoria propia Como individuo Antes tenía memoria celular ¿Sí? Un alma Con memoria celular Pero después De la quinta semana Empieza a ser Un individuo Con memoria propia ¿Se entiende la diferencia? Durante todo el proceso De desarrollo Humano Entonces Dentro de nosotros Ya tenemos La información De los cinco sentidos Que es la manera En que El sistema nervioso Las neuronas Van a estar captando Información Para entender O sea que A partir de la quinta semana Los cinco sentidos Se van a desarrollar Como una forma De Tomar La información Del entorno Para Este nuevo individuo Sin embargo A pesar de esto Durante todo Ese desarrollo De humano Prácticamente No usamos La visión Prácticamente Usamos muy poco La audición El gusto Casi nada Prácticamente No lo usamos Y el olfato Inevitablemente Estamos dentro Del líquido Amniótico No respiramos Entonces Hay cuatro sentidos Que prácticamente Hasta el momento De nacer No se usan mucho Se están preparando Para después Así que Básicamente Básicamente Un humano Un humano En desarrollo En el útero Utiliza Constantemente El sentido Del tacto Y Se agudiza Constantemente El sentido Del tacto Como una forma Casi única De poder Percibir Todo lo que Sucede En el entorno Con lo cual La piel Se convierte En un Transmisor Al 100% De la información Porque por ejemplo Auditivamente Un bebé Puede escuchar Cosas que pasan Afuera Pero está Dentro del agua Entonces no escucha Demasiado bien Escucha todo Muy raro Como Como si estamos Abajo de una piscina Abajo del agua Entonces ¿Cómo sentimos Los sonidos Debajo del agua Dentro De una bolsa De agua? Lo sentimos Por ondas Que tocan Nuestro cuerpo Y en realidad No es que estamos Escuchando el sonido Por nuestro oído Sino que lo estamos Escuchando por La vibración En nuestros Huesos A través De lo que llega A nuestra piel Nuestra piel Recibe la información A través de las Ondas de vibración Que atraviesan El líquido Y que hacen que Nuestro cuerpo Vibre Y que la vibración Pase por los huesos Lo cual hace que El martillo Que es ese huesito Chiquitito Vibre dentro De nuestra cabeza O sea que No es Que se escucha Por la oreja Sino que se escucha Por la vibración Que entra Por todo el cuerpo O sea que Incluso el sonido Del Del sentido Del oído Cuando estamos En el útero Se percibe A través del tacto Esto hace que Un bebé Sienta Sienta Interprete Todo a través Del tacto A través de las Vibraciones del corazón De la madre A través del calor Que siente en la piel De la madre De los sonidos Internos de la madre Y por esto Es muy necesario Para un bebé El tacto Como sentido Primordial Las caricias El abrazo El tenerla encima El sentir la respiración Es Fundamental Para poder Interpretar El mundo Teniendo en cuenta Esto Hay algo fundamental A entender Y es que Lo que nos pasa En los primeros Meses De nuestra existencia Determina Determina La forma En que Vivimos Nuestra vida En que En que Vamos a percibir El mundo La forma En que Vamos a recibir La información Del entorno La forma En que Sentimos En el cariño Las caricias Van a Determinar La forma En que Me relaciono Con las Otras Personas Entonces Podemos Entender Acá En función De cómo Hemos Vivido Los primeros Meses Del embarazo De cómo Hemos vivido Los primeros Meses Después De nacer Esto Puede Determinar Mucho La manera En que Después Me voy A relacionar Con las Personas Y con El mundo Y ahora Podemos Entender También Muchas Cosas De nuestra Propia Vida Y ¿Qué Sucede A todo Esto? Vamos A recordar Lo Siguiente Si Durante Nueve Meses La Formación De lo Que Soy Del Humano Se Produce En función De recibir Todos Los datos A partir De El sistema Nervioso Central Filtrados Por la Piel Esto Significa Que Nuestro Mundo Interno Del Subconsciente E inconsciente Es decir El plano Espiritual Y el plano Emocional Se han Formado Alineado Recibido Los datos De esta Vida A partir De la Piel Del tacto Es decir Que Espíritu Y alma Han Necesitado Inevitablemente Del tacto Para poder Formar Su nivel De conciencia Esto significa Que todo lo que Pase por nuestra Piel Por el resto De nuestras Vidas Es la Forma En que El espíritu Y el alma Pueden Sentir Y entender El mundo Recordemos Esto De hace Unos cuantos Meses Atrás Creo Recordemos La explicación De que El alma No está Dentro Del cuerpo El espíritu No está Dentro Del alma Sino que Los tres Son una Extensión Si lo queremos Hacer más Humano Al espíritu Vamos a traducirlo Como el sistema Nervioso Central El espíritu Es el sistema Nervioso Si queremos Traducir al alma A un nivel Físico Vamos a Llamar al alma Como el sistema Endocrino Endocrino No sé cómo se dice Sistema de las hormonas Que generan las hormonas En el cuerpo Es decir que Tanto el sistema Nervioso Como el sistema Endocrino Necesitan Inevitablemente De recibirle El estímulo Y los impulsos Los pulsos Eléctricos Que atraviesan La piel Que siente Cada nervio A través De el filtro De la piel Los tres Son uno mismo Son un mismo cuerpo Y cada uno Cumple una función Específica O sea que Aquí la clave A entender Es que La piel El tacto Es la extensión Del corazón Es la extensión Del centro Del ser Donde se registran Todos los datos De la vida Donde alma Y Espíritu Encuentran coherencia Por esto mismo Para que El alma Y el espíritu Puedan encontrar Una comunicación Coherente Necesitamos Sanar Nuestra relación Con el tacto Así que Como decía hoy Las caricias Son la herramienta Para poder Despertar Esta habilidad De este sentido Las caricias Son la forma En que Podemos Llevar ese amor Al corazón A través de la piel Es la forma En que podemos Recordar el momento De la gestación Volver a renacer Acariciar Viene de la palabra Karus Que significa Querido O amado Que a su vez Viene del Indo-Europeo Kar Que significa Desear Que viene a su vez Del egipcio Ka Que significa Intención Energía espiritual O sea Que una caricia No es solamente Demostrar Cariño No es solamente Demostrar Amor Sino también Despertar La intención Del espíritu Así que Acariciase más Caricias Abrazos Besos Todo lo que implique Sentir El calor De uno mismo Y el calor De otro No solamente Hace sentir Equilibrado Al cuerpo Sino también Que despierta La intención Del espíritu Vamos A la información De hoy Y si alguien Tiene un trauma Con esto Con las caricias Entonces Tienen que ver De donde viene Puede consultarlo Con algún terapeuta Busquen Respuestas Que hay gente Que estudió Para ayudarles Con esto La vibración Del día de hoy Es Tiel No, perdón Ti No veo nada La vibración Del día de hoy Es Ti Ay, tengo sueño La afirmación De hoy Es Yo soy Amor Manifestado El código El código Del día Es Virgo Lo cosechado Y ganado Tras ser traído A la casa De la madre Guiados por el padre Debe ser ordenado Separar la paja Del trigo El concepto agronómico De la administración De la cosecha Del discernimiento De cuantos granos Deben guardarse Para comerse Cuantos para tener Reserva en invierno Y cuantos para sembrar En la siguiente primavera Era la tarea de la madre Representada por la tierra El alma generosa Que está al servicio De mantener equilibrio Entre las partes Virgo Es así La energía del orden Y discernimiento Entre lo bueno Y lo malo Amor Manifestado Yo soy Amor Manifestado Y como verán Por esta Cara No voy a ser La alineación Porque Sería una gran falta De respeto Para todos ustedes Que alguien En este momento Con tanta falta De equilibrio Les guíe En una alineación Por lo tanto Les voy a dejar La tarea De la alineación Cuando se vayan A dormir Se ponen La música La música Que hizo Guille Que está en el blog Está en el post Todo el tiempo Sonando www.yosoy.red Van ahí Ponen la música De Pisces Y Acarician Todo su cuerpo Desde los pies A la cabeza Todo Y se duermen así Gracias a todos Por estar aquí Como siempre Y mañana Nos vemos A la misma hora Pero Desde Aswan Porque Esta noche A las 4 de la mañana Salimos Hacia el aeropuerto Y estaré En el sur Así que Nos vemos mañana Desde Aswan Buenas noches Y Recuerden Desde el corazón Acariciamos todo el cuerpo Activando Yo soy Amor manifestado Gracias Buenas noches Gracias 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 Gracias